A continuación les presentamos las novedades en la cartelera de cine en nuestro país. IT capítulo 2, la novela de Stephen King revive con Pennywise el payaso más aterrador de la historia que está de regreso para cobrar venganza de los perdedores. El grupo de niños que sobrevivió un enfrentamiento con él hace muchos años, pero ahora el tiempo y su furia han aumentado su poder, con Jessica Chastain y James McVoy en los papeles principales. Red, Chuck, Bomb y Leonard, los pájaros más populares de la actualidad, tendrán que lidiar nuevamente con problemas a la vista cuando un grupo de cerdos encabezados por Zeta desembarquen en su hogar desatando un conflicto gigantesco en la cinta animada Angry Birds 2. Joaquín Cosío, Dolores Heredia y Rafael Cebrián nos llevan de vuelta al México de 1931, que tendrá que debatirse entre la expulsión de la comunidad china en Sonora y la deportación masiva de mexicanos por parte del gobierno estadounidense, un momento de la historia lleno de racismo, paranoia y desesperanza en la cinta sonora. En K-12 conoceremos a Cry Baby, una niña que llegará a un internado aterrador donde todas las personas son hostiles y terminarán por hacerle bullying y convertir su estadía en un tormento. Sin embargo, una de sus compañeras la protegerá de todos y la ayudará a salir de ahí, estelarizada por Melanie Martínez y Kendi Cruz. Y por último, un documental que enaltece una industria tradicional de nuestro país, que aunque peligrosa representa buena parte de la historia de México, presente en cada celebración la pirotecnia, retratando la pasión, compromiso y esfuerzo de todos los artesanos que han dedicado su vida a ello en Poetas del Cielo. Con información de Carlo Banegas, Blah Blah Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!